Para hacer la cara de nuestro reno lo que vamos a necesitar va a ser un globo ya empapelado y seco. Yo en este caso le voy a poner, le puse una base para moldear la cara. Vamos a ocupar también papel de periódico en grudo para moldear la cara. Primeramente vamos a tomar unas hojas de papel periódico y lo que vamos a hacer es que las vamos a ir arrugando en esta forma. Con esto vamos a poner la trompa de nuestro reno. Con mis hojas de papel de periódico voy a hacer la trompa de mi reno, un poco de cinta para unirla en esta parte. Vamos a poner la trompa de mi reno. Vamos a poner la trompa de mi reno. Vamos a poner la trompa de mi reno. Después con mis hojas de papel de periódico troceadas. Vamos a poner la trompa de mi reno. 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 Y ya está. 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 Ya que le hemos puesto la trompa a nuestro reno. Lo que vamos a hacer es que vamos a cortar los cuernitos y vamos a cortar las orejitas. Y ya está. 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 Vamos a tomar nuestro cartón. Y ya está. 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 Y ya está.